Comunidad de Cogua, muy buenas tardes, nos encontramos en este momento en la vereda Barro Blanco, estoy en la casa de Fabiola Ahumada, estamos con nuestro gerente de desarrollo económico Miguel Atuesta, estamos con Mauricio, funcionario de la gerencia y pues por supuesto estamos encantados con ver esta huerta tan maravillosa que Fabiola con sus manos, con su trabajo, elabora día a día, nos ha brindado todo este cilantro, calabacín, zucchini, todo eso, coliflor, remolacha, zanahoria, lechuga, esta hermosa huerta que ella tiene en su casa, es por esto que hoy hemos venido a saludarla y a compartir con ella nuestros detalles que brindamos de la celebración del Día del Campesino. Como la crisis de salud pública no nos ha permitido celebrarlo, vinimos a traerle a su casa estos lindos implementos para que ella pueda continuar trabajando, su asadón, su cantina, su balde, herramientas para la huerta, guantes y pues en fin, todo ese detalle maravilloso que hemos querido tener desde la alcaldía, desde la gerencia de desarrollo económico, con nuestros campesinos del municipio de Cogua y especialmente con nuestras mujeres rurales que con sus manos crean todo este abastecimiento alimentario tan maravilloso que ella además de que lo consume, lo comparte con sus vecinos, también lo tiene para la venta. Nos ha dado este hermoso detalle y nosotros también hemos querido compartir con ella este kit agrícola que estamos llevando a todos nuestros campesinos del municipio, tendremos mil kits para entregar en cada una de las veredas del municipio. Esperamos pues Miguel que a través de la gerencia se puedan seguir apoyando estos importantes proyectos, sobre todo estos proyectos productivos que queremos también potenciar muchísimo en nuestra plaza de mercado que también vamos a tener una importante infraestructura para que ellos puedan poner allá en venta sus productos, que Cogua le compre a los mismos Coguanos. Esa es una cosa maravillosa y seguiremos recorriendo el municipio entregando nuestros kits y nosotros también consumiendo todos estos deliciosos alimentos de manera natural en el municipio. Fabiola, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Esta tarde estoy muy contenta porque vino la alcaldesa, qué maravilla, le doy gracias a Dios primeramente y a ella. Mira que nos trajeron cositas, que esto nos incentiva a nosotros las mujeres campesinas, que somos desde que hemos nacido, hemos sido campesinas y que nos gusta elaborar la tierra. Qué maravilla que nos den incentivos así maravillosos, hermosos, porque mira, este asadón me sirve muchísimo para seguir arreglando mi huerta, esta para la macheta, también para mi huerta, mi cantina, mi balde que es esencial. Los guantes que me ayudan para protegerme de cualquier bichito, de cualquier cosa y mi kit para poder seguir arreglando mi huertecita. Doy gracias a Flor María Murcia porque nos ha tenido en cuenta a todas las personas campesinas y nos trajeron este kit directamente aquí a la casa, pues que nunca había pasado esto. Me encanta que a ella le guste mucho todo esto y que valore las cosas de nosotros, de los campesinos, que lo logramos con mucho cariño y con mucho amor, tanto para nosotros como para las personas que nos van a comprar. Y bienvenido a la persona que venga acá. Mira, acá tengo zanahoria, tengo remolacha, tengo coliflor, brócoli, azúquini, calabacín verde, de calabacín amarillo, rábano, cebolla de toda, apio, cilantro, acelga. Bueno, tengo muchísima variedad de productos, aquí los esperamos y todo, pero mi gran alegría es que gracias a Dios tenemos una alcaldesa que nos impulsa a seguir luchando para tener esto y qué maravilloso. Muchas gracias, señor alcaldesa. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.